Esta lavada tiene una función, pausa más carga. Que te permite añadir prendas de cualquier tamaño durante el lavado. Y también tiene una historia de ilusión. Yo aquí, por ejemplo, nunca había ido a trabajar en una fábrica. Y la verdad es que hay muy buen ruido. Claro, al ver el contrato pues te emociona. Somos mucha gente joven también. Si tienes ilusión, eso te hace que vaya todo mejor. Gracias por elegirnos. Gracias por ver el video.